Bueno, hola gente, que estamos para continuar con el Let's Play de Dark Souls 2, o la parte 2. Estamos acá con Tamara, que la verdad de lejos, primero parece una, no sé, parece un fantasma, parece un muerto. Cuando le da el sol se ve una cosa blanca ahí, demasiado clara la piel. Yo pensé que se iba a ver como rosadita, pero esto ya parece, viste, que estuviera muerta, Dios mío. Pero bueno, de lejos se ve la verdad bastante más femenina que de cerca la cara. Pero bueno, esa es otra cosa, vamos a ver, quiero ver si en cada parte me acuerdo. Esto es un reto personal que me quiero hacer de saludar. A ver, pero no sé con qué saludo. Bueno, sí, nomás una reverencia. Listo, así en cada parte, hacer una hermosa reverencia, así que me acuerdo. Pero bueno, decidí que cada comienzo, si me acuerdo, lo voy a hacer sin capucha. Para que se vea la carita de Tamara, sea hueca o no, depende de cómo comience el video, si muerto o no. O sin haber usado de fijo, bueno. Ese sería el objetivo, pues me lo vuelvo a poner y vamos así durante la parte, a no ser que haga algo y me la tenga que sacar para restar peso o lo que sea que haga. Pero bueno, me gustaría hacer eso en cada parte, al comienzo, mostrarla sin capucha. Sé que para los degenerados o degeneradas suena un poco degenerado, es decir, me gustaría y tengo ganas de mostrarla sin capucha. Suena un poco degenerado, ¿no? Depende, ¿no? A lo mejor no tienen capucha. Bueno, depende. A mí de chiquito, por suerte, ya no tengo... Bueno, eso no tiene nada que ver, no viene al tema del video. Dios mío, me pongo la cosa que no tiene nada que ver. Vamos a continuar donde nos quedamos. Habíamos ya llegado a Mayula, hablamos con todos en Mayula, los que podíamos hablar. Y ahora me voy a ir... Creo que no había dejado nada en la zona anterior, creo. Creo que no. Así que bueno, nos vamos a ir ahora al bosque de los gigantes caídos, creo que se llamaba. Esta es la zona a la que fui primero, en realidad. A ver, en mi partida no vine primero acá. En mi partida fui primero a otros lados y morí como un hijo de puta. Sino que en mi segunda partida, cuando yo sabía por dónde ir, vine por acá. En la primera me morí en una zona, que después vamos a ir. Y ahí sí que voy a sufrir. Pero bueno, esto lo estoy grabando a las 3 y media de la mañana. Por lo tanto, se podrán hacer una idea de que si hablo raro o estoy más... O hablo más tonterías de lo común, es porque puede que tenga un poquitito de sueño. Y diga incoherencias, que es lo más probable. Como les dije, esto lo estoy grabando a las 3 y media, casi media de la mañana. Esto es... No sé qué día es. Lamentablemente hace unas horas me... Hace unas 5 horas, más o menos, 6 horas me entendí de lo que pasó en París. Dios mío, cada vez que pasa una cosa así, lo primero que hace, creo que es universal. Creo, no sé qué opinan ustedes. La primera sensación que me da es miedo, porque te das cuenta que en cualquier momento, en cualquier lugar, puede pasar una cosa así. En realidad, me pareció un poco hipócrita, por eso no he opinado nada ni nada por el estilo. Porque sé que es una cosa horrenda que pase. Pero también soy consciente de todo lo que está pasando ahora mismo en Oriente. Y... No sé, me sentiría un poco hipócrita haciendo ahí como... ¡Oh! Descubrí que pasan cosas en el mundo horribles. Cuando en Oriente ya la están pasando muy mal. Ahí están pasando cosas horribles. Desde hace años ya. Y... Y bueno, me parece, la verdad... Me da miedo ver cómo se expande y va pasando en otros lados y... No, no quiero hablar mucho. Pero bueno, vamos a continuar con esto. No me quiero poner depre encima de que tengo sueño. Me voy a poner depre. Pero bueno, vamos a ver si encontramos el escudo. Que la verdad es que no me acuerdo dónde estaba el escudo. Y por lo que venía... Esto lo aclaré el día en que estoy grabando esto. ¡Burra por temeridad! Ahora empieza el verdadero combate. Para que se hagan una idea de que en la parte 1 no está publicada. Acuérdense lo que pasó en el Dark Souls 1. Que el X-Play estaba terminado de grabar. Y apenas había publicado la parte 9, creo, ¿no? No me acuerdo exactamente cuántas partes eran. Pero bueno, y... Estoy seguro... Ese es el camino original. Estoy muy seguro que al igual que en el 1... Estoy haciendo un versito. Voy a morir. Creo que la mayor cantidad de muertes van a ser por estupideces. O sea, por caída subiendo. Les fijé. Ah, otra cosa. Arriba a la izquierda ahora están viendo otra fuente de texto. No la que había puesto en la parte 1. Porque me parece que esta estaba más como acorde a la situación, ¿no? De sufrimiento. Esperen que... A ver si logro... Fue su regreso. Alma de no muerto perdido. A ver si las almas sí las uso. Porque ya tengo una partida específica... Cuidado con detrás. Que tengo preparada para después ponerme a jugar y buscar los logros. Partida que ya acabé. Así que en esta partida no voy a tener excusa y voy a gastar las almas. Aunque no sé en qué momento porque van a haber partes donde voy a querer subir en el... Uh, acá vienen estos enemigos. Este yo le digo el leñador, Dios. Esto te jodiste, hermano. Yelmo Infantería. Creo que no es mejor, ¿no? Los yelmos estos. Ah, sí. Era mejor. Me cerraron el león. ¿Y es acá? Enemigo duro delante. Sí. Ya vimos antes cómo se mataba. Bastante fácil. Cuando lo agarrás por la espalda es bastante fácil. Ah, otra cosa que tengo que pedir disculpas. Porque a mí me jodería bastante la verdad verlo en un video. Uh, parre. Me jodería bastante... Me jodería bastante verlo en un video que es que se veía a caidones de FPS. Es el video. Es por la... La re puta madre. Es por la config. Que... Utilicé al grabar sin querer la cambié. Y bueno. Afectaba el rendimiento a la hora... O sea, a la hora de jugar no. Sino a la hora de... De hacerse el video. De grabarse. Se veía... A mí me gusta hacer esta vuelta. Uh. Eh... Se veía como entrecortado o algo así. La verdad una cagada. Y no se puede arreglar con edición porque ya se graba así. Me gustaría ver si puedo lograr... No, no lo logré. Uff. No. No, 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 no. Casi la cago, eh. Casi la cago. Hacerlo bien. Uno, dos. Uno, dos. No sé qué. Me parece que le picara el culo y se estuviera rascando con el árbol. Uno. Hacerlo precavido. Uno, dos. Ahora te maté, esto de puta. Te moriste, hermano. Me superó. Dios mío, esa grasa como caía ahí. A ver, ahora, ¿dónde estaba el ítem que custodiaba? ¿Por acá? ¿No custodiaba un ítem? Estará más para atrás, ¿no? Sí, creo que estaba más por acá atrás el ítem. ¿Están seguros de que custodiaba un ítem? O me estoy confundiendo con el del comienzo. Pero a mí se me hacían ideas de que este custodiaba un ítem. Creo que no. Creo que no. A ver, derecha, ¿sí? Acá hay una hoguera. Que en mi partida, en mi primera partida, no vi esta hoguera. Y seguí por adelante y este me mató un montón de veces ese cíclope la primera vez. Y no sabía qué hubiera haber acá. Dios mío, he fracasado. Necesita pura suerte y luego hurra por mujer. ¿Qué carajo? Intenta enemigo y luego andar rápido delante. Voy a usar la hoguera. Por ahora la verdad no voy a ir a subir de nivel ni nada. Voy a avanzar un poquito más. ¡Me horda! Vamos a avanzar un poquito más. Lógicamente los enemigos respawnean. Como es la gracia en Dark Souls. Aunque en esta diferencia de en el 1. Que es un detalle... No sé. No sé si decirle bueno o malo. Ya ustedes podrán dar su opinión. Que es que cuando matás 20 veces... Por poner un número. Porque no sé cuál... Uy, que hijo de pito me había olvidado. Matás a un número cierta cantidad de veces. El mismo enemigo en un mismo lugar. El enemigo deja de reaparecer. Supongo que es por si morís muchas veces, ¿no? Como que el co te da un apoyo. Y te desaparece un enemigo. Después de que lo hayas matado muchas veces. Eso lo hacen porque en este Dark Souls lamentablemente... Uy. Hola. En este Dark Souls a diferencia de en el 1. Vieron que en el 1 optaban más por hacer que el juego fuera, entre comillas, difícil. Por los enemigos y el entorno, ¿no? Combinaban la dificultad de los enemigos y el entorno. Bueno. Acá lo que hacen es llenarte de enemigos en un lugar que... A ver. No estás obligado a morir, ¿no? Pero mi opinión es que el juego está hecho para que en tu primera partida sí o sí mueras. Sí o sí mueras. No te estoy diciendo que sí o sí mueras en todas las partes, no. Pero hay partes que están diseñadas para mí con el objetivo de que si lo juegas por primera vez... Y no estás muy avispado, digamos, de la situación... Sí o sí mueras. Para mí, ¿eh? Lo que yo opino. O sea que se tiraron más por lo de... A ver. Vamos a ponerte un lugar estrecho y vamos a hacer que te caigan 10 enemigos desde arriba. Que no te lo esperás. Y bueno. Eso a algunos les parecerá muy interesante. A mí, por ejemplo, me resultaba gracioso a la vez de frustrante. Pero lo que sentí en la ciudad infestada, por ejemplo, en el 1... La verdad es que no lo volví a sentir en este. He sentido estrés por lugares muy trolls. Pero no por la ambientación, el color, los sonidos, los enemigos y toda esa combinación en un lugar. Eso la verdad es que no lo volví a sentir. Pero es una opinión personal, como venía diciendo. Vamos a ver. Que encima se hacen los muertos y van... Van parándose encima. Y también me estoy dando cuenta de que estoy hablando... Me pongo a hablar mientras avanzo. Como si esto fuera, no sé, ¿viste? Un speedrun. Cuando no lo es. Pero yo me acostumbré a jugar así, Dios mío. Voy a tratar de no hacerlo tanto. Aunque ya lo vine haciendo desde que empecé el video. A ver... ¡Uy! Hijo de... Así me iba a minimizar para ver... Si estaba grabando todo bien y que se me caga. Listo, sí, vamos bien. Es que... Ahora que estoy viendo bien el texto. No sé si se distingue bien. A ver, si lo pongo en blanco. ¿Se ve mejor así? O peor, si está en blanco. ¿Cómo se ve más? Como que se note más. ¿En blanco? ¿Blanco o negro? Creo que en blanco se ve... Se distingue más, ¿no? Me estoy preguntando y contestando yo solo. Bueno, si lo voy a dejar en blanco. Porque creo que en blanco se ve mejor. No sé la verdad cómo se distingue mejor. Si en blanco o en negro. La verdad que no sé. En este lo voy a dejar en blanco. Ramipolaridad, modeón. Armadura de infantería hueca. A ver. Uy. ¿El cursor? ¿El cursor se graba? Esta madre. No veo si el cursor se graba o no se graba. Eso podría ser muy troll, ¿eh? Bueno, a ver. Estoy ya seguro de que no es mejor. Pero no. No es mejor. Esta armadura la verdad es que la llevé horas y horas y horas y horas y horas. Y soy consciente de que deben de haber armaduras ocultas que yo no conozco. Por ejemplo. Ustedes no se imaginan. No se lo imaginan. Pero se los voy a decir. O a lo mejor sí se lo imaginan. Porque la mayoría saben que soy un niño. Que tardé creo que 30 o 40 horas en descubrir la armadura de Hubble en este juego. Porque está... A ver. En el 1 está oculta entre comillas, ¿no? En un sótano. En un anorlogo, ¿no? Creo que era un sótano. En una zona oculta. La puta madre me había olvidado de ese. Pero en este está bastante más oculta. Porque necesita una llave. Que no me acuerdo dónde estaba. Después la voy a googlear. Porque la verdad es que me olvidé de dónde la conseguí. Creo que sí. El desfiladero negro. Creo que es la misma llave que abrí. Ay, la puta madre. Pero no estoy muy seguro. Hijo de puta. Encima estoy rodando. Estoy rodando más lento. Un poquitito más lento. Supongo que es porque el casco. Me hace un perno. La gota. A ver. No sé si rueda igual o peor. Ay, las piernitas. Bueno. ¿Qué estaba diciendo? Ya me olvidé. La puta madre. Estaba explicando algo. Contando algo. Me olvidé. Ah, la armadura de Hubble. Sí, pero estaba hablando yo otra cosa. Ah, que seguramente me hablé. Me hablé. Me habré dejado varios secretos en mi partida. Y seguramente el let's play también. Así que si saben. Como en el 1. Que me dejaba cosas. Y lo quieren comentar. Aunque seguramente el let's play esté terminado. Y no las vayan a buscar. Porque ya el juego está terminado. Aunque no creo. Pero bueno. Lo mismo decían. El 1 lo terminé grabando todo completo. Porque saben. A ver. Tengo que aclarar una cosa. Hay un dilema. Que es. Cuando te vienen las ganas de grabar algo. Y el tiempo en el tiempo en el que uno publica los videos. A veces. ¿No? Estoy pensando si publicar dos videos por día. Depende. Es que no. No sé. Lo estoy pensando. A ver. Son una hora por video. Dos horas diarias. No. A ver. Ya sé que hay gente que tiene dos horas diarias. Y que no tendré ningún problema. ¿No? Pero. La verdad es que a mí. Ver dos horas al día. Me. Me empalagaría un poco. La cosa es. Que si. Yo. Porque a mí. Yo grabo así. Y me manejo así. Que me dan ganas de grabar algo. Y si tengo el momento. Y puedo. Y no me jode nadie. Ni por ejemplo. Tengo. ¿Cómo es? Tengo que hacer algún trabajo práctico para el colegio. O alguna mierda así. Algo complejo. ¿No? Grabo. Y es así. Grabo cuando me dan ganas de grabar. Y eso puede conllevar. Desgraciadamente. A que. O pause un let's play. Porque no me vienen ganas. O. Como es el caso de. Bueno. Como es el caso de Fallout 4. Que ya tengo cinco partes grabadas. En el momento en que estoy grabando esto. O el. Dark Souls 1. Cuando muevo las cámaras. En el enemigo se mueve. ¿No? En el enemigo se mueve. Es que tenga muchas partes grabadas. Y bueno. Lo que suele pasar. Bueno. Logramos. Yo me morí una vez. Para no hacer este salto. Pero eso no importa. Bien. Diez cuchillos arrojadizos. Arma que no usé. En mi partida. Creo que usé dos veces nomás. Para probarlo. Y nada más. Ay. Me olvidé de. Soy un boludo. Soy un boludo. Me olvidé de equiparme. Los estos. No me den bola. Me olvidé de equipármelos. Ya lo sé. Soy un boludo. El estos. Se recupera cuando vamos a una hoguera. Lógicamente. Pero las gemas no. Por eso. Voy a usar los estos. Y cuando me quede sin estos. Voy a usar las hogueras. Voy a usar las gemas. Dios. Dios. Bueno. A ver. El camino principal. Es por ahí. Pero. Ahí arriba. Hay un. Motherfucking malaiva. Ese. Que está ahí. Exactamente ahí. Que tiene como el cuello ahí. Ahí como. Como roto. Mirando para arriba ahí. Y que lo que hace es. Tirar. Este es un enemigo. Digamos. Rompe pelotas. De este Dark Souls. Que lo que hace es tirar. Bombitas de fuego. Solamente hace eso. Su única función. Es tirar bombitas de fuego. Y romper las pelotas. Su única función. A larga distancia. Cuando lo tenés de cerca. Bueno. Hace su puto spam de ataque. Que en este Dark Souls. Hay armas. O tipos de ataque. Que cortan los ataques enemigos. Pero. La mayoría de armas. Digamos. Vos le pegás a un enemigo. Y aunque le pegues. El enemigo sigue con la animación de golpe. Y te pega igualmente. Cosa que puede ser frustrante. Pero. Si no fuera así. El juego sería mucho más fácil. Así que. Estoy en un dilema. Hijo de puta. No. Ese momento en el que. Te olvidás. De que no tenés escudo. Hijo de puta. Espérate que lo quiero confrontar. Para que vean. Cómo ataca. Pega uno. Dos. Tres. Y pega uno más. Ah no. Tiene una bombita. Hijo de puta. Tomá. Morite. Morite. Listo. Son fáciles. Pero si te abatatás como yo. Hace un ratito. O la cagás. Sí. Esto. Puntuar. Hijo de puta. Que borrá por venganza. Lo habrán cagado a. A bombazos. Desde arriba. El pobre vino. Y me dice. Vengo. Allá hay un ítem. Vamos a ver si llego. A ver. Hurra por saltar. Mensajitos. Un poco. A ver. Yo voto muy pocos mensajes. La verdad. Espada corta. Porque. A ver. ¿Cómo murieron estos? ¿Qué carajo? ¿Cómo se puede morir acá? Además de con el salto. Bueno. Fueron un par de muertes estúpidas. Y una que. Que sí vi. Que como que saltó. Y que pasó de largo. Una cosa así. Bueno. Sí. La verdad es que hay gente que muere como aposta para hacer la gracia. Y en cambio hay otros que mueren en serio que da pena porque uno muere así. Eso va un poquito de. Un poquito de. Pero bueno. Como ya dije en el video del Fallout. Los videos estos van a estar a 720p. 60 fps. Lamentablemente. No a 1080p. Porque. Aunque subirlos. O sea. No hacer ningún corte. Y subir el clip virgen. Por decirlo así. Tal cual como se graba. O sea. Con la pussy cerrada. Y el himen intacto. Una mujer puede ser virgen. Y tener el himen igual. No importa. Esos son accidentes o masturbaciones. No importa. No tiene nada que ver con este video. No tengo ni por qué hablar. No. Ni siquiera sé por qué estoy hablando de esto. ¡Arra! ¡Mirá pedófilo! ¿Qué carajo estaba? ¡La puta madre! No. Digo. ¡Ay! Me olvidé. ¿Qué estaba hablando? ¡Ah! Los videos a 1080p. Encima digo. ¡Ah! Como si me hubieran metido un dedo en el orto. Que algo muy bueno. Los videos no van a estar a 1080p. Porque. Aunque. Si no los retoco. Digamos que tarda lo suyo en subirse. Pero se ve bastante bien. El problema es que. Si corto clips. O hago esas cosas. Corto camino. O directamente. Edito. O lo que sea. El video. Más o menos. Duplica. Su peso. Al ser renderizado. Sea con el programa. Que sea. Pasa eso. Una cosa de verdad. Bastante curiosa. Solamente con los videos a 1080p. Con los otros no me pasa. Pero bueno. El punto es que el peso se duplica. Y ustedes. Imagínense. Con mi conexión. ¿No? Que yo subo un video. No sé. A ver. Te pongo un ejemplo. ¿No? Standard. Un giga. Que pese. Un video. O un giga y medio. ¿No? Imaginate. Que el mismo video. Incluso con menos duración. Pero. Editado. Pese dos y medio o tres. Para que se hagan una idea. ¿No? Y miren que. No es que estoy con un programa y lo estoy usando mal. No. A ver. Probé. Adobe Premiere. Que lo tengo. Bueno. Sony Vergas. Y otro. La verdad que no me acuerdo el nombre ya. Pero. La cosa es esa. Y que también los veo a 1080p. A ver. La cosa es que consume más tiempo. Y. Y no. Y la verdad que no. Decidí no hacerlo. Por ejemplo. Las transmisiones en directo. Si. Cuidado con izquierda. Acá. Esta es una de las cosas que les dije. Que preparan los escenarios. Si o si. Para que mueras. O al menos. Que te quedes hecho mierda. La primera. A no ser que seas muy precavido. Eh. ¿Qué estaba diciendo? Ah. Que yo tenía pensado hacer este. Este let's play en directo. Por Twitch. ¿No? Yo quería hacer este let's play. Por partes en directo. En Twitch. Y después resubirlas a YouTube. Esa era mi idea. Incluso con un amigo. Estuve probando. La. 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 La transmisión por Twitch. Esa era mi idea. Lo comenté. Incluso. Y. Varia gente opinó. Me apoyó. Me dijo. Si. Estaría buena la idea. Que nos reíamos en directo. Yo. Iba a ver si. Podía. Hacer andar un monitor. Que tengo ahí. Que no prende. Y ver si en una pantalla jugaba. Y en la otra leía los comentarios en Twitch. O sea. La idea me gustó. Bastante. Pero. Mi conexión. Hacía que el. Streaming. Se viera todo pixelado. Y si lograba que no se viera pixelado. Se veía borroso. Y si lograba que no se viera borroso. Y no se viera pixelado. Se entrecortaba. Y al final la transmisión se cortaba. O sea. Es una cosa que la verdad. Me da pena. Porque. No. Hijo de puta. Me había olvidado que había dos. Ay. 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 ¿Tres? ¿Tres? Eh. No me acordaba que hubiera tres. La verdad que no me acordaba que hubiera tres. Hijo de puta. Miren acá. Hay un ítem secretillo. Perno de madera. 20 pernos de madera. ¿Para qué salen los pernos? A ver. Agarré 20, ¿no? Acá no están los pernos. Son los pernos. Teté. Ah. Para ballesta. Hay que. No relacionar la palabra perno con ballesta. Siempre relaciono virote. ¿Viste? Con ballesta. No perno. Derecha. Sí. Esto lo puntúa acá. Hay uno de estos. Es el mismo. Incluso ahí se ve la espada. De los mismos que. Que nos tiraron las bombitas de fuego. Hola. Hola. Hijo de puta. Toma. Eh. Eso como es un salto fail hacia atrás. Hola hermano. ¿Cómo va la cosa? Lo que tengo que aprender a hacer es el ataque como en caída. Como que salta y pega. Porque no sé cómo se hace ese. Como que salta y pega. No sé. Como que hace un ataque en caída pero sin caer. O sea. Acá corriendo. Hace como un ataque raro. Que no. No sé cómo se hace. La verdad. Dos partidas el pibe. Y no sabe cómo se hace los ataques. Dios mío. Bien. Vamos. Sí. Ahí hay un. A ver. Vamos a verla acá. Uy. Bueno. Ahí hay un. Hijo de puti. Arquero. Pero. Lo que no jode es el arquero. Sino lo que está ahí arriba. Cuando pasemos. Desde esos escombritos que están ahí. Para adelante. Hijo de mil puta. El. Es. Exactamente. Ni siquiera se va a explicarlo. Va a empezar a tirar bombitas. Con el único objetivo de fastidia. Así que me voy a acercar. Que cambie de arma. No hagas eso. Hijo de puta. No te cambies de arma. Atraigo a los enemigos de la zona. Ahora vengo. Hola hermano. Uno. Dos. Listo. Hasta pasó lo más difícil. Pasó lo más difícil. Que era lograr subir. Ahora tengo un arquero. Rodela bien una. Ahí. Un arquero ahí. Que me voy a intentar cagar. Este. Mirá que hijo de puta. No me acordaba que la tirabas hasta ahí. Hola. Muerto. Hijo de. Y ahora nos vamos a equipar. Ah. No. Creo que nos va a alcanzar la destreza. ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está el escudo? Ah. Acá está. Dios mío que sigo que estoy. Dios mío que sigo que estoy. Que no vi el escudo. Ay la puta madre. Bueno. No tenemos la destreza suficiente. Necesito 13 para que funcione. A ver si miren. Best escudo. Best escudo. Ever. Dios mío. Eh. No lo puedo usar con. 100% efectividad. Bloquea. Pero. No muy bien. La verdad que se ve el tamaño. Muy chiquitito. Eh. Porque. Ahí se ve como esa X. ¿No? Es porque no tenemos la vida necesaria. Así que bloquea un poco como el. Arrritel. Viene saltar delante. Y luego intenta derecha. Esto es un fake. No es así. No se llega ahí así. Bueno. Acá tenemos. Un camino. Y. Por esa puerta. Tenemos. Otro camino. Voy a ir. Por este camino primero. Y después voy a venir por este. En este video. No sé cuánto voy. Y. A ver. Voy a fijar cuánto voy. 24 minutos. Oh. Poquito. Teté. Tenemos toda la noche entera. La noche joven. Cuidado con la emboscada. Sip. Vení para acá. Ahora. A ver si puedo. Uno. Hijo de pu... No. Me está jodiendo. Qué hijo de puta. Pero qué hijo de fruta. No me puede cagar así. No me puede cagar así. Pero todavía no morí. Así que mejor me cayó la boca. Porque por quejarme de lleno. Me voy a morir. Y ahí sí que me voy a morir. Bien. Oh. La puerta. Voy a rodar. Hijo de me. Me cagó la táctica. Mi táctica es rodar para que se abre la puerta de repente. Y acá me cago. Pero ahora. Me cago. No lo puedo hacer. Señal de conjuración. Jeter. No necesito conjuración. La verdad. Vamos a ver. Ah. Estoy subiendo video. Así que no... No me salen las imágenes. Tarda. Supongo que va a tardar en conjurar y todo. Y acá tenemos a una mercader. Que le voy a hablar ahora. Esperen. ¿Qué carajos? Ahora está ahí. Ya me está dando miedo. Me está siguiendo Jeter. A ver. Podemos irnos a... A Majula. A subir de nivel. Pero antes le voy a hablar a ella. Me perturba un poco. Hija de puta. La oscuridad que irradia de esas manos. No sé si se alcanza a ver la oscuridad que larga. A ver. A esta tipa. Siempre pero siempre le compré la llave. Que ahí lo hice. Abrí la herrería de Leningrast. En Majula. Además de bueno. Las gemas de vida que también me compré un montón en este Let's Play. Y también esto. El garrote. El garrote también lo compré. Y lo usé muchísimo. Así que le voy a comprar uno. Y le voy a comprar también la llave. Esto. Es lo que compro siempre. Yo le digo a la vieja. Yo le digo a la vieja. No sabemos mucho. Se despide de nosotros y va Majula. Así que le voy a hablar todo lo que pueda. Sí. Lo veo. Todo. En el interior de mí. Bueno. No importa. Ya vamos a ver uno de esos árboles de lo que está hablando. Sí. Ahí lo hice. La risa que es igual. Es igual. Bueno. No importa. Dios. Bueno. El garrote tampoco lo podemos llevar. Porque no tenemos el nivel requerido. Como ven. Escala en A. La máximo. El máximo. O sea. El número. La letra máxima. Con la que escala es la S de super. Va así. S. A. B. B. D. Creo que lo dije bien. La espada que tenemos acá. Escala en C. Pero este garrote. Es que me encanta el puto garrote. Ya vieron que en el Dark Souls 1 hice lo mismo con un garrote. ¿Se acuerdan? Que me enamoré del garrote cuando lo conseguí. Pero acá me enamoré de este garrote. Me encanta. Y después otra arma que hice con el alma de un jefe opcional. Que bueno. Falta un huevo para tenerla. Y también no sé qué armas me recomendarían ustedes. Así. En la parte 55. La pruebo. Dios. Bueno. Listo. Compramos el garrote. Compramos la llave. Así que creo que ya nos vamos a ir a Mayula. Vamos a mejorar. Creo que puedo subir un solo nivel con lo que me gasté. Voy a subir un poquitito de fuerza o de destreza para el escudo. Creo que mejor fuerza me voy a mejorar. Y vamos a escuchar esta frase 50 veces multiplicada por mil. Sube de nivel. Hacemos ahí un semioral. A la sacerdotisa. A la hechicera. A la... Y... ¿Qué me subo? Fuerza. ¿Subo fuerza? Sí. Subo fuerza, papá. Subo fuerza, bebé. El sueño me pone muy estúpido. ¿Cuánto pedía? Yo me olvidé. Ah, 12 justo. El destino está conmigo, tío. Me lo equipo entonces, tete. Miren el hermoso garrote. Esto sí tarda un poco en pegar, pero... Vale la pena, vale la pena. Eh... Ahora... Ah, es cierto. La llave. Lenigrast. No se abre, y después se le habla. Si no, no sigue pidiendo la llave. Ah, sí. Muy bien. Ahora puedo llegar a trabajar. Pero primero, déjame la configuración. Venga de nuevo, luego. Lo que está queriendo decir es que no se puede mover mientras esté la pantalla esta. Lo que está queriendo decir de manera subliminal es anda y sentate en la hoguera. Que si no, no me puedo mover. Más o menos eso. A ver, que hay acá. Arco corto. Uy, eso puede ser útil para además de ciertos ítems que no me acuerdo si era en este. No, creo que era en el 1 acá. No sé si estaba o no en este que le pegabas a ciertas cosas y los ítems no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Saben que tengo tanto sueño que dije eso y me acordé del Resident Evil 4 que disparabas ahí a las perlitas y caía? Dios mío, qué estúpido. Qué estúpido que estoy esta noche. Lo lamento. Perdonen, en serio. Sé que soy estúpido, que ustedes ya están acostumbrados, pero tan nivel de estupidez. Hasta a mí me da vergüenza. Pero bueno, no importa. La cosa es que el arco es útil para ser de pussy y pegarle enemigos en zonas muy complicadas. Que si te mueves te empieza a nadar entre todo. Bueno, el arco es una buena opción ahí. Así que, ahora que usamos esto, creo que ahora va a estar la tipa, ¿no? La vieja, ¿no? ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja? ¿Dónde está la vieja? Le voy a ir a hablar de nuevo, pero Lenigraste, sí. El herrero negrite. Realmente, más que negro, parece un orco, ¿no? Tiene como la piel verde. Bueno, querido, al menos intento cambiar el destino del mundo. ¿Qué es lo que importa? Joder, vea lo que tienes. Tu equipamiento. Déjame mirar. Hacete rápido. Bueno, acá tenemos el primer herrero. Digo el primero porque no me acuerdo. No me acuerdo, la verdad es que no. La verdad es que no me acuerdo. Tengo tanto sueño que no me acuerdo. No, sí, este es el único herrero que juego. Esto no es Dark Souls 1, papá. Acordate, Ramiro. Bueno, acá está el sistema. Podemos reforzar armaduras. Armas. Uy, lo sentí sin querer. Necesitas solos para reparar y mejorar el equipamiento. Sé solo de smithing, pero solos tienen muchos otros usos. No deshacate tus solos o trinquets sin utilidad. Pensá antes de que se pasen. Eso es justamente lo contrario de lo que voy a hacer. Eh, ¿qué estaba diciendo? Ah, que el sistema es mucho más simple que en el 1. No hay que buscar ascuas, no hay que dar ascuas. Ya desde el comienzo podés mejorar, aunque se necesitan ciertos materiales para mejorar más de cierto nivel. Pero bueno, para algunos será mejor, para otros será peor. Depende ya del punto de vista. La verdad que no. O no me acuerdo. Ah, sí, lo repito una vez. Lo mismo. Bueno, lo que voy a hacer es mejorar el garrote. Primero que nada, lo voy a mejorar ya en la parte 2. Voy a mejorar un arma con el único fragmento de tinalita que tengo. Que después los fragmentos se pueden comprar más adelante, así que no importa si los gastás o no. Lo que no me acuerdo es si vendían infinitos. No él, eh. Él vende 10 solamente. Pero después hay un personaje. Bueno, ya dije 1, así que lo spoilingo. Pero bueno, un personaje, una mujer que viene acá. Acá en Mayula y te vende. Después de encontrártela. Y te vende materiales. No me acuerdo. Todos, pero sí que te vende bastante. Así que bueno, nos vamos a ir de nuevo al bosque. Esta vez en la segunda hoguera que desbloqueamos. Y me voy a ir para la zona esa que les dije. De abajo. Acá hay un arma secundaria bastante interesante. Porque, mierda, cuántas señales. Qué feudor. Que es un arma que es útil. Porque tiene una forma, digamos. A ver, un move set. Creo que se dice, ¿no? El set de movimiento. Que es bastante... Ay, la puta madre. Me pegué un cagazo. Hijo de... Que tiene un set de movimiento que es bastante oportuno para enemigos en lugares estrechos. Porque vieron que acá, por ejemplo. Bueno, un lugar más estrecho que este. Estrecho. Puede chocar contra las paredes o algo así. Bueno, en este caso no. Pero suele pasar esto. Que se choque contra la pared. Hay un arma que pega como estocadas. Que es bastante buena. Que la vamos a ir a buscar ahora. Es que dice esto, pero no se va. Así que no sé si se va después. No sé qué onda. Pero bueno, vamos a venirnos para acá. Esperen que hago la comprobation. Listo. Esperen de... Pues la puta madre. Perdón. Fade. Parte 2. Cero muertes. Espero que acá no esté la primera. ¡Boo! Acá abajo hay dos enemigos. Cuidado con zona peligrosa. Pero intenta combate a distancia. Creo que me voy a sacar el escudo porque acá es totalmente useless. Porque... Porque no tengo la venida necesaria. A ver si puedo. No sé si me salió bien o no. Bueno, vamos bien. Ahí hay un ítem secreto. Que no sé si me animaré a intentar agarrarlo ahora o más adelante. Y ahí hay una zona que se accede bastante después. O al menos yo en el let's play la voy a buscar bastante después. Acá hay un atajo. A la zona que pasamos antes. Por la zona que pasamos antes. Y ahí hay un ítem. A ver si lo puedo. Deficio humana. Ay, Dios. ¿Saben qué me estoy acordando? Ahora mientras estoy grabando esto. Que no tiene que ver, eh. Porque... Vale, tiene que ver porque es el mismo juego. Pero... No tiene que ver porque faltan muchas horas. Que es... Hijo de puta. Creo que no hay forma de pegarle... Sí. Creo que sí se fue. Que hay unas partes de los DLCs. De los tres DLCs. En realidad uno no tanto. De... Y la caqué. No importa. No, 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 no. Empezamos mal. No sé. Chocó contra la madera. Contra la... Me troleó un poco. Está diciendo que hay partes de los DLCs hechas exclusivamente para el cooperativo. Que son partes opcionales. Por suerte. De los DLCs. Que están hechas para el cooperativo. Y son las partes más difíciles del Dark Souls 2 para mí. ¿No? Por ejemplo, el DLC de... Del viejo rey de hierro, creo que se llamaba. Eh... El... Oh. Esto se está grabando. O sea... Se desconectó por la subida del video. Me consumió la conexión. Y se fue la conexión. ¡Ay, carajo! Bueno, lo que estaba diciendo. Eh... Que el DLCs... El DLCs... Eh... Por ejemplo, el jefe que yo ya lo había comentado. Incluso subí capturas. Para mí... Eh... Uno de los jefes más difíciles de este juego. Que más rabia me sacó. Fue el... Demonio de la Fundición Azul. Que en mi segunda partida ya lo vencí bastante más fácil y rápido. Porque ya me sabía cómo matarlo. Pero lo que me costó la primera vez. Lo que me costó ese hijo de puta. No se los puedo describir, eh. No se los puedo describir. Mira, allá hay un enemigo que se puede ver. Que tiene un caparazón y una masa. O una cosa así parecida. Que es un enemigo bastante troll del juego. Más si lo agarrás por la espalda. ¿Y esto? Mierda. Ven, por ejemplo este. Que sí o sí lo tenés que agarrar por la espalda. Tiene una cosa bastante troll. Esa cosa. Que se tira para atrás. Y se muere demasiado fácil con el agarrón. Y yo le digo las tortugas. No sé qué sean en verdad. Pero yo le digo las tortugas. Cudo de infantería. Este me... 60... 42. Es mejor este. En lo que se refiere a daño físico. Y todo lo demás. Lo vamos a andar con rodeos. Es mejor el otro. Es que no sé... Cuánto daño me hace si no tengo el nivel necesario. La verdad que ese cálculo no lo tengo hecho. Yo le digo tortuga. Aunque se ve que tiene dos piernas. Parece como un gigante. No sé. Un jorvado en otra dam. En una armadura. ¡No! Hijo de puta. Si lo hubiera pegado uno más lo mataba. Eso me pasa por dudar. Toma mi arda. Amor. Ahí está el arma que les digo. Hola. Hola. ¿Está con parry? No. Dejá. Maldito. Bien. Acá ya agarramos el ítem. El escudo. Y acá... Acá puedo morir muy fácil. Muy fácil. Uy, Dios. Perdón. Acá puedo morir muy fácil. Este fuego no hace daño, eh. Es otro el fuego que sí hace daño. Hay que estar atentos a la animación que se ve ahí atrás. Hace tres. Solamente necesito estar atento. Ahí, uno, dos, tres. Tengo que apurarme. Abro la puerta. Llego, llego, llego. ¡Ah! Me salvó la animación al abrir la puerta. Dios mío. Me salvó. Lo logramos, lo logramos. Estas salamandras de fuego, como las odio. Acá tenemos la espada larga de fuego. La clara. Acá está. Que bueno, no tenemos la destreza suficiente. Pero como ven, hace más daño de elemental, por decirlo así. Bueno, hace daño elemental de fuego, pero ven que ahí hace... Tiene mejores estadísticas que le garrote. Pero menos daño físico. Y obviamente escala menos, ¿no? Pero, como le dije, el movimiento es el C de movimiento. Se me hace más cómodo para jugar en ciertas partes. Mierda, mi armada. Así, jugarro a dos manos. Ven, le voy a mostrar un ejemplo. De lo que sería. A ver, que esto me está cagando. Está pegando con la mano o así. A ver, no me estaría saliendo lo que quiero hacer. Porque lo tengo que ver en la otra mano. Lo voy a hacer para mostrárselo. Así. No, así no. Así, ven. Este, como está estocada. Se me hace muy cómodo para ciertos enemigos. En ciertos lugares. A mí. Y para acá mejor. ¡No le corre, corre, corre! Listo, lo logramos. ¡Uff! Me transpiró el culete, eh. Pero lo hicimos. Y por si se preguntan, no hay camino para pasar por enfrente de ella. O algo así. Y se llega por otro lugar. Más adelante también. Quema de vida. Que es justamente por acá atrás. Por acá, atrás de esto. Pero también es bastante más adelante. Que ya tenga más vida. Que tenga el anillo, por ejemplo, de menos daño por caída. Y principalmente, como ya dije, más vida. Mucha más vida. Porque voy a necesitar vida. Para poder pasar eso con vida. Que es un lugar secundario. Que yo lo busqué por Google. Porque necesitaba activar el DLC. No sabía cómo se activaban los DLC. Y tuve que buscarlo. Porque la verdad es que hay algunas llaves que están demasiado ocultas. Demasiado ocultas para activar los DLC. Casi que no. Casi que no, pero sí. Piedra de prisma. ¿Para qué servía esa piedra? Me olvidé también. Una brujería explota para infligir daño mágico. Emite luz. Ah, bien. Para lugares oscuros. Que tampoco la usé en todas mis partidas. Ni dos partidas. No la usé ni una sola vez. Pero no importa. No importa. Ya saben que soy ramiro. Y que, bueno. Los ramiros. Malgastan. Cosas que podrían hacerle el juego mucho más fáciles. Simplemente porque son ramiros. Es como una especie, ¿no? Los ramiros. Estoy haciendo mala fama. A mí mismo. Tendremos 2000 almas. Creo que me voy a ir a mejorar un poquitito la destreza. Porque. No es solamente por el escudo pedorro este de Rodela. Sino porque hay más escudos que me van a pedir destreza. Y aunque también la vitalidad. Del vigor. Y eso. Sea importante para mí. En esta partida. También la destreza. Así que voy a tener escudos. Porque me van a ver jugar. Tanto a dos manos. En muchas partes. Como también. Con escudo. A lo. A lo. Piusy boy. No. 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 Ay. Vamos rápido que este va a empezar a tirar. Sus mierditas. No. No. Bien. Bueno. Ya exploramos toda esta zona. Así que. Ahora vamos a irnos. A subir un poquitito de nivel. La vieja sigue. Tal vez haya que matar a un jefe para. No sé. La verdad que no tengo ni idea. A ver. Y va a repetir lo mismo. Subir de nivel. Vas a subir dos niveles. Subir un poquitito la destreza. Y el vigor. La verdad. Pero empezaba a subirme el vigor. Ahora después ya me centro. Le da agua. Antifuerza. Ahí está. Hola mía. Ahora voy a ir a... Dios mío. El sueño me... Creo que dije por ahora. Por ahora me voy a centrar en cositas aleatorias. Que me surjan del momento. Pero ya voy a fucusearme más. En vida. En aguante. Mierdas. Valias. Y sigue acá la vieja. Dios mío. Bueno. Ah. Vamos a venir acá arriba antes. Vamos a venir para acá. Voy a... La puta. Vamos. Vamos entonces. Ahora puedo abrir creo. Porque necesito una llave. No me acuerdo dónde estaba la llave. Pero la abrimos a los golpes. O más. Muy bien. Por ejemplo acá. No se ve una mierda. No sé cómo se vea. Ahora en el video. Aunque esté a 720. Que lo pongan en HD. En HD. En HD. 60 frames per second. No sé cómo se vea. Seguramente medio como borroso creo. En la oscuridad. No sé. Ah mirá. Sabía que había algo. Ven. Vamos a probar la estocada para que la vean. Espérate que este hijo de puta. Miren. Ven. Tocada. De lejos. A mí la ventaja es esa. Aunque en este caso se quedó como medio... Y no reaccionó. A los cofres debería pegarles antes. Porque en este Dark Souls no hay solamente mímicas. Vamos a ver si puedo llegar al ítem. Sin cagarla. Estoy pisando literalmente la nada. Listo. Bendición divina. Creo que la bendición divina curaba toda la vida. O curaba mucho. O sea. Curaba por un largo periodo de tiempo. No sé cómo funcionaba. Pero bueno. Nos vamos a ir. Para la zona que he intentado evitar. Que es acá abajo. Ahí abajo es lo que les dije. Ahí se ven las salamandras de fuego. Que es la zona opcional. Y marca la salamandra. No sé por qué. Que es la zona opcional. Díganme por favor. Por favor díganme. Es más. Retorcedan el video. Se los ruego. Se los ordeno. Mejor de... Y ahora pego un saltito. Que vean el momento en el que me di vuelta y lo vi. Y me digan si no estaba levitando. O haciendo un mulwalk raro hacia adelante. Una cosa rarísima y totalmente tétrica. Dios mío. Hasta miedo me dio lo que vi. Espero que solamente haya sido una ilusión óptica por el sueño. Porque si no... Bien. Entonces no se puede abrir de este lado. Dios mío. Me dio hasta miedo. Pero bueno. Ahí abajo se ve que hay ítems. Y hay dos salamandras de fuego. Hay dos pero veo solamente una. No sé por qué. No sé por qué. Este hijo de puta se está haciendo el muerto. Lo que me trolleaste mi portido. Llega. Al menos muerto o perdido. Muchas almas estoy encontrando. Listo. Cerrado. ¿Puedo abrir por las malas? No. 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 No sé. Bueno. Vámonos por el camino obligatorio entonces. Y ya se habrán dado cuenta. Pero lo aclaro igualmente. Para los que no lo hayan jugado no sepan. Este Dark Souls no tiene tutorial. O sea no tiene jefe de tutorial. Cosa que es un poco, bueno, decepcionante por decirlo así de alguna manera. Porque el demonio del refugio era como. No sé. Viste. Era como. El profe de educación física cuando estás en primaria que te desvirga. Algo así sería. Bueno. Estoy hablando de algo personal. No sé. Porque a todos le habrá pasado lo mismo. ¿No? Bueno. Son relatos personales. Uy. Sí. Ay. Acá tenemos dos caminos. Venir por acá. Qué jodido. Porque está ese tortugoide ahí. Tortugoide, please. Ramiro 2015. Ese que está allá arriba. Que no sé si se lo verá claramente. Que tira bombitas de fuego. Hay un arquero ahí a la izquierda. Que fue el que nos troleó antes. Y por acá abajo hay una posible muerte por caída. Así que no sé con qué me quedo la verdad. Voy a intentar. No logré bien. Ya pasé lo peor. Lo peor era quedar justo acá. Me está atravesando la flecha. La puta que los parió. ¿Dónde me...? Miralo al hijo de puta. Miralo al hijo de puta. Hola. Uy. Vos tenés escudo. Vos tenés escudo. ¿Me dejás hacerte un parry? Dejame hacerte un parry. Me... Me... No. Me voy a morir. Primera muerte. Primera muerte. Primera muerte. Primera muerte. Quiero que sea la primera. Quiero que sea la primera. No sé por qué no tengo una mano. Si lo estoy usando dos. Dios. Dios. Los que tienen escudo los detesto. Los detesto. Los detesto. Porque cuando están en modo defensa. Por decirlo así. No le sacás nada. Pero nada de nada. Ah. Y acá tengo que ver si puedo caer. Aguantar los golpes. Agibarlo. Sí. Bien lo logramos. Aguantar. Aguantarito. Sí lo muerto. Sí lo muerto. Es que se puede. Deje de tirarme flicha, hijo de puta. Téngame un poco de piedad. hola ítem fragmento de tiranita interesante la cosa sería no morirme ay, es que los cambios de cámara si no estoy atento puede ser que dé paso a la primera muerte la verdad estoy bastante seguro ya exploramos una parte de esto vamos a tener que ver la otra y me siguen tirando flechas que era cayendo por acá pero no me acuerdo si hay un ítem si hay un ítem antorcha bueno la verdad no sé no sé si decir no sé si decir que valió la pena o no agarrar esa antorcha lo que voy a hacer ahora por mi bienestar psicológico para tener todos los estos es no, lo voy a hacer ahora lo que voy a hacer es avanzar y volver al tejado pero no caerme ahora vamos a saltar hacia allá nunca me pregunté no me acuerdo si me pasó que me den un flechazo mientras salto porque si al hacer eso me frenan serían muy hijos de puta cariño enemigo no bueno y aaaah si ya me acordé acá me morillo lamentablemente esa bola que está ahí me mató a mí además de este que lo mató también la bola la bola me mató a mí el efigio humano acá creo que no había nada no 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 había nada me acuerdo que había un cartel que decía tesoro abajo ahí retrol pero no y si voy a extrañar los cartelitos la verdad como estoy grabando sin conexión porque no 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 pero hijo de puta si estaba esquivándome y para esto creo que ya creo que un poquito como lo roto no 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 tanto a ver cuánto aguanta la flecha el escudo digo el daño ven aguanta pero me hace daño igual esto no oh casi casi me me suicido porque era eso un puto suicidio lo que he hacía dios santo vamos así y acá hay un NPC el primero que nos encontramos fuera de Mayula además de la mercader bueno nada desde el comienzo y si querés crear un mapa porque estás excavando ¿por qué cartografía te preguntaste? bueno es una buena pregunta cuando primero vine a esta tierra deslizada fue eh eh una cursa eh algo sobre una cursa sí la maldición qué embarazante parece que haber perdido mi foco qué casualidad ¿no? un juego que no tiene mapas y se encuentra con un cartógrafo obsesivo de los mapas sí también la he visto que dije que estaba cerrada si acasaba no nada la usurpaste bueno una cosa que quería decir eh mi opinión como todo lo que digo pero lo aclaro por las dudas porque hay gente que no habla por decirlo así por su opinión sino como para decir esta es la verdad por eso aclaro siempre que es mi opinión aunque hay gente que lo da por hecho bueno yo lo veo oportuno aclarar me parece ridículo porque no encuentro otra palabra me parece ridículo la gente que pide que Dark Souls tenga mapa porque creo que le sacaría el 60% de la esencia del juego que es esa el no tener mapa viste ¿te acordás? te quería ¿sabes? no eso no ¿entendrías? entonces ¿qué? no me parece que recuerdo ¿entendrías? ¿estabes en esa mapa? maravilloso entonces ¿sabes? Sí, ponele. Ponele. Y me da la llave así nomás, ¿viste? Para hablarle un rato. Ni siquiera te contesté, pero... Sí, ya sé lo que es y no es para tanto, la verdad. Sí, cuando vuelva... No sé si al terminar este video... Le iré a hablar, si es que va, porque a lo mejor es como la vieja que me dice... Que se va a ir y no se va nunca, pero bueno. Tal vez sea porque hay que derrotar a un jefe o algo así para que vaya. La verdad que no tengo idea. Pero bueno, ya que exploramos toda esta zona... Que como vieron, había dos caminos. Uno por la muralla y otro por este. Este ya lo exploramos todo. Lo quería ya explorar ahora. Para después centrarme en el otro. Que sería como el principal, ¿no? Porque esto es todo secundario, en realidad. Tome porri, papá. Ahora, me pueden preguntar... Pero Ramiro, ¿por qué si tu personaje se llama Tamara y es mujer? Cuando haces un parri y te pones venoso. Porque tengo regalo, papá. No con regalo. Que te pensaste que esta cara que parecía de hombre... No era de hombre. El de ese bolsa y el ganso... Sobre la mesa. Uy, bueno. Ahora viene una situación complicated. Complicated. Porque hay un atajo. Pero. Pero. No sé cómo activar el atajo sin morir. Así que... Va a estar complicado esto. No sé cómo activar el atajo sin morir. La verdad. Porque necesito... Que... O el de las bombitas... Por cierto... Esto explota cuando le pega. Bueno, ahí no explotó. No sé por qué. A ver. Está troleando este hijo de puta. Como estaba diciendo... No tienen que matar este hijo de puta porque después me va a cagar. Gracias. Ay, que se le da lo mal. Necesito que le pegue a estos barriles que están acá. No, me había olvidado de este. Pero, hijo de puta. Tener esa predicción superior de todo ser humano y toda inteligencia artificial. Saber... Para dónde voy a... Me encanta porque le pega. Pero no le pega, ¿eh? O sea, lo real sería que lo mande a la mierda este. Pero no lo manda a la mierda. Cuidado que acá la puedo... Ah, la cagué. La cagué. Corre, corre, corre. Apenas. Apenas te levante, corre. Eso. Es que a la tortuga la quiero viva. A la tortuga le digo... Pero la quiero viva. Este hijo de puta es el que me está... ¡Ah! Ese hijo de puta con escudos es el que me está jodiendo la vida. La puta madre. Te podés despegar de tu niñera, hijo de puta. La reputísima madre que te reparió. Vení. Toma. Ahora sí. A las gemas es que la explosión me puede matar. Necesito... Necesito... Que le pegue a esto. Y que explote. ¡Bueno! No sé... Me cagó porque... No, 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 no. Corre, corre, corre. Bueno, 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 bueno. Ah, listo, listo, ya está. Salió. Salió bien sin quererlo. Sin quererlo. Porque yo quería que el tortugoide le pegara al barril para que explotara, que funciona así también. Pero bueno, me ayudó el este que a mí mi partida nunca le daba. Siempre le pegaba al lado, pero nunca le daba. Ahora sí le dio, explotó y salió bien, por suerte. A ver, esperen que ya creo que... Sí, ya pasé la horita. Así que lo que voy a hacer ahora es irme a Mayula. Voy a ir a hablar con nuestro amigo que conocimos recién. Vamos a revisar su mansión y lo vamos a dejar hasta acá. Conocimos ya el bosque de los gigantes. Revisamos un poquitito la zona, todavía no nos enfrentamos al primer jefe, ni al segundo, que el segundo en realidad podemos tener un enfrentamiento antes, que no sé si... No sé si lo podréis matar o no, la verdad. Porque... O sea... No importa, ya lo voy a mover después. Aumentar la destreza. Con los escudos para más adelante. Dios mío, se me atravesó la leche de noche. Dios. Uy, ya se me empieza... Vamos. Vamos a la mansión. No sé si estará ya acá, porque la vieja no está. Así que... Supongo que será cuando mate al jefe, estoy casi seguro. Bien. Asusado, llave de casa. Vamos a revisar. Dios mío. Libro gigante. Libro gordo de Petite. Uy. Hay piedra de cierre de paros. De parros. O de pebers. No sé cómo se pronuncia. Que sirve para... Creo que ya habíamos encontrado una antes y me olvidé de mencionarla, ¿no? Ah, no. La primera que encontramos. Sirve para abrir puertas. Para ir secretas. Si tiene descripción... ¡No! A ver. Pechitos. No, no, no quería hacer eso. Que quería ver si... La descripción de los ítems quería ver. De las armaduras. Como se veía. Ah, a ver datos. Ahí están. Por si las quieren leer las descripciones de los ítems. La verdad, algunas tienen lore y otras simplemente no. Y las describen y ya está. Pero bueno. Pero bueno. Ya está. Vamos a seguir mirando. Como dijo, en el sótano se escuchan ruidos escalofriantes. Y que tengamos cuidado y todo eso. Así que lo vamos a dejar para el final. Incluso ahí se escuchaba el ruido. Vamos a dejar esa zona para el final. Entonces que en realidad no es la gran cosa lo que hay ahí. Pero bueno. Por la duda le pego. No me acordaba, pero por la duda le pego. Mira, un fragmento de Titanita. Tres, ¿eh? Tres fragmentos de antorchas. Que como ya saben. Mi uso es literalmente nulo. Hay una parte que sí las voy a usar. Y mucho. Que es una parte que más o menos es un intento de plagio a Ciudad Infestada. Pero no frustra por su ambientación y esas cosas. Sino que simplemente frustra porque spamearon una cosa en esa zona. Que te mata o te jode. Simplemente por eso. Por eso yo prefiero mil veces la Ciudad Infestada. Y no. No vino acá. Acá es donde tiene que estar él. Este es el mapa del que está hablando. Del que nos habló. Él suele estar acá, pero no está acá. Así que supongo que estará... No sé. Después combate jefe. Que no me acuerdo. Y acá está lo que él nos dijo que nos teníamos que cuidar. Este esqueleto. Uy, hijo de puta que saca un huevo. Ah, saca un huevo, eh. Bueno, con la vida que tengo. Hasta los cerditos de afuera me sacan un huevo. No me fijé humano. Bueno, en realidad los cerditos es injusto porque esos cerdos sacan un huevo porque sí. Uy, está todo oscuro esto. Uy, tenemos un fragmento para mejorar nuestro stock de estos. Y un cofre. No me acuerdo qué había acá, eh. A ver. Vasija del alma. ¿Para qué servió la vasija del alma? Tampoco me acuerdo, eh. Creo que en mi partida anuncié ni una sola vez la vasija del alma. Muéstrasele a cierta persona y... No. La verdad que no. No sé. Estas cosas la verdad las voy a googlear porque yo en mi partida ni bola les di. En serio, la vasija del alma, todo eso. Me terminé y jugué sin usar un montón de ítems. Si quieren coméntenmelo igualmente, eh. Pero yo lo voy a googlear, lo voy a anotar en mi libretita para no olvidarlo. Y comentarlo en la próxima parte. Pero bueno, ya revisamos la mansión, gente. Así que en la próxima parte vamos a seguir en el bosque. Mi objetivo ya en la parte 3 es darle a los primeros dos jefes. O al menos al primero. No sé si al perseguidor me animaré o no. O me pondré a explorar más la zona y en la otra. Iré a por él, la verdad es que no sé. No sé. Estoy indeciso. Pero bueno, muchísimas gracias a la gente que esté siguiendo el let's play. A las personas que hayan comentado. Gracias por la paciencia del vicio que me agarra. Pero bueno, hasta acá lo dejaríamos, gente. Y nos estaremos viendo en la próxima parte. ¿Cuál era el saludo antes? Bueno. Bueno. Chau, chau. 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 Chau.